Buenas tardes, de nuevo quisiera agradecer esta invitación al Presidente de Abogados de Costa Rica, para mí es un privilegio, un honor estar acá, un saludo también a los compañeros de mesa por esa gentil presentación y agradecer particularmente por la invitación a esta conferencia, esta conferencia del tema de bases constitucionales que el derecho a los contratos tiene un significado especial para mí, porque ha sido un tema sobre el cual tengo 16 años apasionada, porque estas relaciones entre el derecho constitucional y el derecho privado, las tensiones, los nuevos movimientos que han surgido alrededor de lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho privado, creo que es un tema de resolución cada vez más importante y que nos dan cada vez más herramientas para enfrentar los nuevos retos de la práctica jurídica contemporánea. De esta manera quisiera que recordáramos que el derecho privado se ha desarrollado y continúa, su labor pasando desde el Estado liberal hasta el Estado interventor, posteriormente el Estado social de derecho, y hoy en día el Estado constitucional que tiene como base los principios generales. Este tema de los principios ha sido muy importante para las relaciones del derecho constitucional con el derecho privado y creo que todo lo que se ha dicho en este congreso por varios de los expositores acerca de los principios, pues abona el terreno para esta charla de una gran manera, por eso te agradezco mucho por sentadamente. En cuanto a la estructura de esta charla quisiera comentarles que en primer lugar quisiera lo que se ha incluido como el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado para después tal vez hacernos la pregunta sobre si podemos hablar de una constitucionalización del derecho privado o si tal vez podríamos hablar, por otras razones, de una privatización del derecho privado. En tercer lugar, tal vez por el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, tal vez el tema, o de los temas que han sido también mencionados en mayores polémicas, ha sido la intervención de la interpretación constitucional como límite del principio de la autonomía privada. Así que desarrollaremos un poco la noción de autonomía privada en estos límites cada vez más presentes por parte de la institucionalización del derecho privado. Es una clave constitucional, particularmente a través de un principio que es el principio de la solidaridad que ha sido reconocido tanto en la jurisprudencia de la Corte en Costa Rica como ha sucedido también en el derecho colombiano. Para terminar, con algunos casos emblemáticos que quisiera compartir con ustedes que se han presentado en la jurisprudencia colombiana porque creo que nos pueden ilustrar sobre problemáticas que reflejan esta tensión entre el derecho privado y el derecho constitucional. Así las cosas, empezaremos entonces con esta reflexión acerca de qué se ha entendido como el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué es ese fenómeno? No es fácil de describir. Además, porque hay muchas posturas, muchas ideas distintas de lo que se debe entender por esta situación. Para algunos se considera que es un fenómeno amplio que impone la necesidad de revisar la visión legalista del constitucionalismo que se ha plasmado realmente en nuestras codificaciones. Otros se refieren a la posibilidad de aplicar directamente las normas constitucionales a situaciones del derecho privado. Por otra parte, se ha dicho que no, que la constitucionalización del derecho privado lo que implica es que el derecho privado con sus códigos debe adaptarse a constituciones que son posteriores a esos códigos. Y de esa manera, ¿cómo se puede adaptarse? Puede adaptarse a través de leyes o a través de decisiones jurisprudenciales que interpreten los textos a la luz de las normas de las nuevas socios. Como ven, pues, no hay una anilidad sobre el concepto propiamente de la constitucionalización del derecho privado y de ahí, pues, particularmente su interés. Ahora, recordemos brevemente el contexto histórico en el que se ha desentrado este proceso de lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho privado. Recordemos que la labor de los profesadores tuvo como origen toda la instrucción alrededor de los textos romanos. Y en todo es un proceso de sistematización en los siglos 14 y 15, que sienta las bases que han sido la dogmática y la ciencia del derecho privado contemporáneo. Están evidentemente las bases desde los textos judíos hacia toda la glosa y la, por supuesto, la influencia del derecho económico del que nos hablaban en una exposición ayer. Posteriormente viene la Escuela del Derecho Natural y la búsqueda de los sistemas racionalistas del siglo XVIII que traen todo este movimiento codificador del que nos hablaba el profesor Íñigo ayer al final del día. Bien, entonces, con este proceso de codificación, ¿qué sucede? El nuevo dogma es el código. Fruto de la codificación surge entonces la Escuela de la Exégesis. Y la Exégesis que nos dice, la fuente del derecho es la ley. Por supuesto, esta escuela toma toda la fuerza con el código de Napoleón y tuvo gran esplendor hasta alrededor de 1960, recordemos frases célebres como la frase de Molón, los textos, antes que todo. Ologan que decía, los códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete, el derecho ya está hecho. Y solamente la interpretación del juez se dejaba casos en los que se intentaba simplemente desentrañar cuál era la real intención del legislador. Pero entonces, ¿qué sucedió? La experiencia mostró que la ley no era plena, que había vacíos y que el legislador podía equivocarse. ¿Qué hacer entonces ante estas situaciones? A finales del siglo XIX viene la Escuela de la Exégesis, después de la Escuela de la Exégesis empieza a tambalear porque tiene por ejemplo la obra de Genin, tiene la Escuela Histórica de Sabiní, cuestionando ese dogma de los textos. En nuestros sistemas positivistas, no lo señalaba de una manera muy interesante, Álvaro Hernández ayer en su exposición nos decía que en nuestros sistemas los jueces están muy apegados al texto de la ley. ¿Por qué? Porque entonces a través de toda esta tradición de codificación legalista, pues hasta hace poco la constitución era poco relevante en materia de derecho privado. Se consideraba que la constitución era más bien un cuerpo político que nada o poco tenía que ver con el derecho privado. Este panorama hoy ha cambiado. Segundo, como lo ha afirmado Ricardo de Ángel, el impacto de la constitución en el derecho privado se manifiesta en tres aspectos. Primero, la posibilidad de atribuir efectos directos a las normas o principios constitucionales que afecten al derecho privado. Segundo, la posibilidad de aplicar los derechos fundamentales a conflictos del derecho privado. Todo esto lo vamos a ilustrar al final de la charla. Tercero, uno de los grandes principios del derecho privado que se puede ver aceptado por el orden constitucional sería el principio de la autonomía privada, que por eso será un poco el centro de esta charla. Se presenta entonces una tensión. Por una parte tenemos la seguridad jurídica, que nos da los textos legales, y por otra parte la necesidad de la justicia material. Y esto refleja estas tensiones de estas relaciones entre constitución y derecho privado. Y por eso resulta útil recordar la evolución del derecho alemán. Recordemos que el derecho alemán tuvo distintas fases. Al principio con la constitución del RAE, en 1871, las relaciones entre particulares estaban gobernadas por la ley ordinaria, punto. Después con la constitución de Weimar, esto va cambiando y él hace una función protectora de los derechos fundamentales, hasta que empieza a encontrarse cada vez más tensión entre el derecho privado y la constitución. Lo mismo en el derecho italiano. Fíjense que en el derecho italiano se presentó una discusión muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un código civil anterior, de 1942, que había sido promulgado bajo un régimen fascista. ¿Y qué sucede? Posteriormente viene la constitución de 1946, fruto de un régimen democrático. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar de forma armónica un código fascista con una constitución democrática posterior? Ahí viene toda esa problemática y todas esas reflexiones que hasta el día de hoy tienen siendo toda la actualidad. El segundo tema que quería abordar, privatización de la constitución o constitucionalización del derecho privado. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Fíjense que algunos autores, incluso un jurista colombiano muy conocido, desmagistrado de la Corte Suprema, doctora Ruga Paujar, él decía, sí, no deberíamos hablar realmente de privatización de la constitución. ¿Por qué? Porque muchas veces la aplicación que se hace de principios constitucionales viene de instituciones del derecho privado, donde ha sido el derecho privado el que ha influenciado la constitución. Por ejemplo, el principio de la buena fe de que nos hablaba el profesor Silvio hace un momento. El principio del no abuso del derecho. Nociones como el orden público. Es que la noción de orden público es una noción que viene del derecho privado porque es el límite principal de la autonomía privada. Son nociones del derecho privado, claro, que han sido plasmadas y consagradas en las constituciones y que gracias a la influencia de las constituciones y que han sido principios consagrados constitucionalmente han adquirido más fuerza. Pero, ¿dónde está esa influencia? ¿Será que más bien tenemos una relación de doble vía entre el derecho constitucional y el derecho privado? Si bien las primeras discusiones sobre si la constitución podía aplicarse a las relaciones entre particulares o no ha sido una discusión que viene desde los años 20, por ejemplo en Colombia realmente ha sido a partir de 1991 que esta discusión ha cobrado mucha relevancia en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros en 1991 adoptamos una nueva constitución. Entonces ahí empezó este choque del que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque la constitución del 91 modificó la organización del Poder Judicial en Colombia. Anteriormente, la Administración de Justicia contaba con dos cortes. Por una parte, la Corte Suprema de Justicia encargada de asuntos de casación y de control abstracto de constitucionalidad. Creo que así sucede en Costa Rica, tengo entendido. Pero, y por otro lado, pues teníamos el Consejo de Estado que tenía a su cargo la Administración de Justicia en el campo de contención administrativa. ¿Qué sucedió con la Constitución del 91? Creo cuatro altas cortes. No se imaginan lo conflictivo que ha sido eso. Creo que positivo en muchos sentidos, pero conflictivo. Por una parte, la Corte Suprema sigue siendo el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, pero viene entonces la Corte Constitucional como una corte aparte para hacer el control y ser cabeza, pues, de jurisdicción constitucional. Tiene también el Consejo de Estado y el Consejo Superior de Judicatura para Asuntos Disciplinarios. Esta conformación, les digo, de cuatro estas cortes ha generado lo que se ha llamado el choque de trenes. ¿Por qué? Porque antes la Corte Suprema de Justicia, como debe ser aquí, era un órgano cierre de la rama judicial. En Colombia se ha hecho no es así. Es muy complejado. ¿Por qué? Porque existe la acción de tutela, que acaba que lo que llaman acción de amparo, ¿verdad? En otros países se llama acción de amparo. Existe acción de amparo, de tutela, contra sentencias de la Corte Suprema. ¿Se imaginan la dificultad que eso tiene? Por eso les hablaba del choque de trenes. Porque entonces en Colombia la Corte Suprema ya no es un órgano de cierre. Eso ha generado una cantidad de dificultades en materia de derecho privado y de derecho constitucional adicionales a las que ya de por sí existen. Las decisiones de la Corte Constitucional en Colombia, que ha sido una Corte particularmente activista, han generado mucha controversia. Y por eso tal vez me tomo el aprendizaje de traer casos de la jurisprudencia colombiana para discutirlos con ustedes precisamente por la polémica que ha generado en el derecho colombiano y que creo que nos puede ilustrar las tensiones entre derecho privado y constitución. Algunos consideran que la Corte Constitucional ha obrado bien porque por fin se ven protegidos derechos fundamentales en Colombia. Para otros la Corte Constitucional ha excedido sus funciones y ha usurpado las funciones del legislador. Son opiniones distintas y creo que hay decisiones en las cuales se podría inclinar por una u otra posición. Si bien la jurisprudencia constitucional ha aclarado la importancia de ejercer la libertad contractual, ha sido enfática, como lo ha sido también enfática la jurisprudencia de Costa Rica, hay dos límites que tiene que tener esa autonomía privada. Por eso, si bien la autonomía privada sigue siendo considerada un pilar del derecho privado, pues los límites a ese derecho son cada vez más evidentes y particularmente, y eso la jurisprudencia de Costa Rica también ha sido muy clara cuando estamos en un estado social de derecho. es que eso tiene que significar algo. Es decir, en mi opinión, la interpretación que se haga de los conflictos en derecho privado en un estado liberal no puede ser la misma interpretación que se haga del mismo caso entre particulares en un estado social de derecho. Y ahí es cuando creo que el derecho privado no puede olvidar cuál es el contexto constitucional que tiene, porque es que hay un marco constitucional, si no nos gusta tenemos que cambiarlo. Si no nos parece el estado social de derecho, pues busquemos un estado liberal, pero no podemos negar un marco constitucional que es lo que pasa a veces con los privatistas, por ejemplo, colombianos. Y eso es un tema que creo que es muy muy importante tener en cuenta a la hora de resolver conflictos de este tipo. Entonces el tema de la autonomía privada se vuelve esencial, se vuelve fundamental. Hoy nos hablaba, perdón, hoy no, ayer, el magistrado Molinari, que nos hablaba, se puede dar de los contratos sujetos a condiciones generales, y él decía una frase que me hizo pensar mucho, él decía, en los contratos sujetos a condiciones generales no hay autonomía privada, ahí no hay, ahí se acabó. Pero decimos entonces, ¿qué es la autonomía privada? Si realmente hoy en día se acabó, si está matizada, si está limitada, y si está limitada, ¿para quién está limitada? Que creo que esa es la pregunta. Efectivamente, las ideas liberales que están plasmadas en el Poder de la Polonia y que hemos generado en nuestros políticos, pues refieren a este dogma de la voluntad, donde la voluntad es el centro. Si se pasa de sí, yo lo llamo. Sí, yo lo llamo, hoy en día, pues hay los penados muy difíciles por esta voluntad, y por eso, que a la autonomía privada, en vez de la autonomía de la voluntad, por ejemplo, Resónico, en Argentina ha desarrollado mucho este tema, en la autonomía de la voluntad y la autonomía privada, porque ya el protagonismo no está en la voluntad, está en la autonomía privada, entendiendo como esa posibilidad de regular los intereses, pero ya no teniendo como base la voluntad, por lo menos como se entendía tradicionalmente desde unas ideas liberales. ¿Por qué? Precisamente por la pregunta que dio o por la afirmación que hacía el profesor Moyniere de ayer, sobre esa ausencia de voluntad en algunos de los negocios actuales. Ahí yo creo que es importante matizar un poco. ¿Por qué? Porque la autonomía privada consiste básicamente en la posibilidad de autorregular los intereses que tienen los particulares, la posibilidad, ese poder que tenemos los particulares para regular nuestros intereses. Pero entonces, aquí tenemos que ver cuál es la principal manifestación de esa autonomía privada. ¿Quiero contratar o no quiero contratar? Esa sería la primera pregunta. ¿Quiero contratar o no quiero contratar? ¿Tengo esa libertad? ¿Tengo la libertad de contratar o no contratar? Creo que podemos matizar un poco con todo respeto y entendiendo además de dónde viene la afirmación que nos hacían ayer sobre la ausencia de autonomía privada en la contratación masiva. Es empezar por ver si de pronto esa primera manifestación existe o no. Y creo que depende del tipo de contrato. ¿Por qué? Recordemos que existen los contratos debidos y los contratos libres. Cada vez más en nuestros países y en nuestros ordenamientos nos están imponiendo contratos. Contratos en los cuales no tenemos ni siquiera esa libertad de contratar o no. Se los pongo, por ejemplo, en el caso colombiano del seguro obligatorio para quien desea conducir un automóvil. No sé si tengan algo similar a ti. Sí, en Colombia, quien quiera conducir, tiene que pagar un seguro obligatorio de responsabilidad. Obligatorio. Entonces, yo no tengo libertad ahí. Es un contrato en el cual no tengo libertad de celebrarlo o no. No existe. Por ejemplo, si yo, yo como empleada, tengo que celebrar un contrato con una entidad de prestación de salud, de prestadora de salud. No tengo opción. Yo le llamamos la EPS. Si yo quiero trabajar, estoy obligada a celebrar un contrato con la EPS. No tengo opción. Ahí creo que podemos decir que no tenemos autonomía. Porque no tengo ni siquiera la libertad básica. La manifestación básica de la autonomía privada es la libertad de contratar o no. No la tengo. Pero ahora, esos contratos siguen siendo hoy en día excepcionales. Los contratos que se han vuelto, esta generalidad, serán los contratos a condiciones generales de que nos hablaban de producción muy bien. Y en ese caso, podría decir que esa libertad de contratar o no contratar aún existe. Yo puedo contratar con un operador de telefonía móvil celular o no. O puedo contratar con otro. Y tengo esa libertad. Lo que pasa es que al contratar con el operador celular me va a imponer un contenido. Tengo libertad de contratar o no, pero no tengo libertad para negociar el contenido. Entonces, en esa medida uno podría matizar un poco esa autonomía y cómo se manifiesta hoy en día esa autonomía. Ahora bien, en cuanto al recorso de reconocimiento constitucional de la autonomía privada, fíjense que en algunas constituciones, como sucede en la Constitución de Costa Rica o en la Constitución colombiana, no encontramos de manera explícita una consagración de la autonomía privada o de la libertad contractual. Pero eso no quiere decir que no se encuentre implícita. Y así lo ha reconocido la jurisprudencia de ambos países. En materia de derechos de contratos se manifiesta fundamentalmente, obviamente, a través de, lo ha señalado la jurisprudencia de Costa Rica, de la Corte Suprema. De hecho, la Constitución de Costa Rica establece un orden económico de libertad que se manifiestan los derechos de propiedad privada en el artículo 45 de la Constitución de este país o en la libertad de comercio, agricultura e industria del artículo 46. Eso supone a la vez una libertad de contratación. Lo mismo que usted en Colombia. A través de principios expresamente reconocidos en la Constitución se sobreentiende que existe una libertad de contratar y una autonomía privada para los particulares. Ahora bien, tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál será el papel de la norma constitucional con relación a este principio de autonomía privada? Algunos consideran que la norma constitucional será solamente un límite, un límite, que es un poco como la concepción tradicional que nosotros traíamos desde el Código Napoleón, por ejemplo, en el que las partes, los particulares mundiales de celebrar estos negocios con unos límites bastante amplios. Hoy en día se discute, por ejemplo, en ese sentido, Perlingueri, en Italia, que tiene ese movimiento tan fuerte sobre la constitucionalización del derecho privado, nos dice que ahí la Constitución lo que va a hacer es interpretar. A través de la norma constitucional no solamente se va a hacer un límite, sino se va a interpretar el derecho privado. Y creo que eso puede resultar bastante interesante para el derecho en la medida en que a través de principios constitucionales se dinamiza el derecho. Y para sistemas legalistas como el nuestro, es refrescante y permite que el derecho se mueva. Entonces, tradicionalmente, ¿qué se ha hablado sobre los límites de la autonomía privada? Entonces, sobre los límites de la autonomía privada, tenemos los límites tradicionales, normas imperativas, orden público, buenas costumbres, que algunos se puede incluso limitar a simplemente la noción de orden público. Y saben que el principio o la noción más bien de orden público me parece supremamente valiosa para efectos de nuestras relaciones de derecho privado como un límite clarísimo. ¿Por qué? Porque el orden público no son normas consagradas textualmente, entonces no se quedan anquilosadas, anquilosadas, perdón, sino que por el contrario que los dinámicos influyen y nos ayudan a adaptar el derecho a las nuevas necesidades. Este dinamismo, por ejemplo, lo podemos encontrar en situaciones en las que el juez puede incluso optar por esos principios dinámicos y ni siquiera tiene que ir a un orden constitucional. Porque es que el mismo derecho privado tiene la herramienta a través de la noción de orden público de ser dinámico. No necesitamos realmente la norma constitucional. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. En Colombia el Código de Comercio fue elaborado en el 1971. En ese momento el contexto económico hizo que el legislador decidiera proteger a la gente en el contrato de agencia mercantil. Protegerlo a través del reconocimiento de una sejantía, de una suma de dinero, si el empresario terminaba unilateralmente el contrato. ¿Por qué? Porque había un afán de protección en ese momento de la gente considerando si iban a llegar a empresas extranjeras, aprovecharse de los comercializadores colombianos que una vez los hubieran ayudado a entrar en el mercado colombiano, los iban a despedir e iban a quedar desprotegidos. Esa era la idea del legislador en el 71. ¿Qué pasa? Hoy día la realidad es muy distinta. Y en Colombia los comercializadores tienen mucha fuerza y son lejos de ser la parte débil del contrato. Y en esa medida la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 2011 decidió que en virtud de la autonomía privada era posible negociar esa cesantía comercial que hasta ese momento, hasta 2011, la jurisprudencia había considerado que no se podía pactar el contrario por ser una cuestión de orden público. Y entonces fíjense cómo no se necesitó un tema constitucional de prevención, sino simplemente con la noción de orden público como límite de la autonomía privada, dentro de la lógica del derecho privado, se dinamizó el concepto. Ahora bien, como les mencionaba hace un momento, dentro de estos límites de la autonomía privada, uno de los límites muy interesantes que se ha desarrollado en la jurisprudencia colombiana y me llamo la atención que también se ha desarrollado aquí en la jurisprudencia de Costa Rica, ha sido el principio de solidaridad. Encontré un fallo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Costa Rica del 94, con ocasión de un conflicto en el que se discutían límites a la propiedad privada, y la jurisprudencia de Costa Rica dice que el principio de solidaridad del que está inmunida nuestra Constitución permite el gravamen soportado por todos a favor de todos. Este principio de solidaridad y la aplicación que ha tenido ha generado, en algunos casos, muchos debates que son algunos de los temas que ya en esta parte final de la charla quería comentarles, como para aterrizar todos estos temas a casos concretos. No, 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 no. Claro, la jurisprudencia ha destacado que en ciertos sectores, por ejemplo el sector financiero o el sector asegurador, los límites de la autonomía privada y particularmente la injerencia del principio de solidaridad son muy fuertes. ¿Por qué? Porque el sector financiero o el sector asegurador ejercen actividades que afectan el interés público. Y al afectar el interés público, obviamente su autonomía pues se va a encontrar más restringida. En estos casos, por ejemplo, es fundamental, es fundamental tener en cuenta la noción de razonabilidad. Por eso me encantó en la conferencia anterior lo que mencionaba el profesor Torrealba cuando hablaba de lo relevante que es el concepto de la razonabilidad en los principios de solidaridad. Porque es que el concepto de razonabilidad es el concepto del derecho privado contemporáneo. Creo que es fundamental. Y quisiera mencionarles dos sentencias de la Corte Constitucional Colombiana en las que vemos donde aparentemente tenemos de pronto elementos similares y que por el concepto de razonabilidad el juez salió de forma distinta. Me voy a explicar. El primer ejemplo se dio como un caso en el cual los demandantes alegaron que una entidad bancaria había terminado unilateralmente su contrato bancario porque se había incluido su nombre en la lista Clinton. No sé si ustedes se están familiarizados con el tema de la lista Clinton. En Colombia nos ha afectado muchísimo. ¿Por qué? Porque la lista Clinton es un documento del gobierno norteamericano destinado a combatir el narcotráfico en el que se... es una lista de personas que son sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico. Pero no ha habido un proceso, no ha habido un periodo de proceso. Simplemente son sospechosos. ¿Qué sucede? Estas personas, los demandantes, fueron incluidos en la lista Clinton. Y al ser incluidos en la lista Clinton, las entidades bancarias, la entidad bancaria demandada terminó unilateralmente el contrato bancario. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque ustedes saben que las entidades bancarias, la relación con todo el sistema internacional, pero particularmente con los Estados Unidos, pues es fundamental. Y un poco el objeto de la lista Clinton es cómo prevenir a las entidades bancarias de los otros países y decirles, yo no voy a celebrar ningún contrato con usted si usted tiene dentro de sus clientes alguien en la lista Clinton. Si está claro como el panorama, entonces derrotaron. Dijeron que eso es inconstitucional. También terminan mi contrato bancario por una lista de lo que es un documento de un Estado extranjero, cuando yo ni siquiera he sido, he tenido un, he tenido un, he tenido un debido proceso. Supuestamente soy sospechoso en un documento de un país extranjero. ¿Qué pasó en este caso? La Corte Constitucional consideró si era razonable o no terminar ese contrato bancario. Y aunque fue consciente y lo dejó plasmado en la sentencia de lo injusto de la situación para los demandados, consideró que en este caso sí era razonable para la entidad bancaria terminar el contrato. ¿Por qué? Porque es que en el banco se podía quebrar si rompe sus relaciones con los Estados Unidos. Porque depende por toda la globalización del sistema financiero que tendría esa relación. Obviamente se instó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que tomaran medidas para asegurar que se protegieran los derechos de los accionantes, pero eso quedó pues un poco en el pintero. Pero el hecho es que considero que sí era razonable para el banco terminar el contrato, porque si no se iba a ver afectado de manera excesiva. En cambio, en otro caso, que uno podría considerar con situaciones, con elementos de hechos similares, no le dio el derecho al accionante. Les voy a explicar el caso. Perdón, al revés, acá sí le dio el derecho al accionante. En este caso, una persona había sido condenada penalmente. Y esa persona se encontraba en libertad condicional y necesitaba abrir una cuenta de banco como requisito para el trabajo que le estaban ofreciendo. Acudió al banco y el banco decide negarle el que abrió la cuenta de ahorros porque la persona había estado involucrada con lavado de activos. Pero la persona había cumplido su condena. Estaba en su momento en libertad condicional y necesitaba una cuenta para que le depositaran su salario. De lo contrario, no le daban el trabajo. En este caso, de nuevo, la Corte Constitucional reflexiona sobre el concepto de razonabilidad. Y dice, aquí no es razonable que no le abran la cuenta. ¿Por qué? Porque a su actividad realmente no se ve que vaya a ser un riesgo para la solvencia y la estabilidad patrimonial de la actividad financiera como si lo vea en el caso de la lista Clinton. ¿Se ve? Son dos casos de los que podemos ver cómo el concepto de razonabilidad puede ser una herramienta muy importante para el juez para que ya en el caso concreto se vea, si se ve, si se vulneran o no unos derechos fundamentales de los ciudadanos en virtud de una relación entre particulares. Otro tema interesante que ha sido que ha dado, ha sido que se me gusta atención, como les mencionaba ahorita, el sector financiero como el sector asegurador son sectores sensibles por la función, por la actividad que desempeñan. Y en este tema tengo entendido que la ley, en Costa Rica existe una ley reciente en materia de derechos de seguros y creo que por esa ley de nueva edad de seguros probablemente se van a ver enfrentados en Costa Rica a algunos conflictos similares a los que hemos tenido que vivir en Colombia en estas tensiones de la labor del sistema asegurador cuando lo desempeñan entidades privadas. Les cuento brevemente, por ejemplo, un caso. En un caso se negó a despedir una póliza, una empresa de seguros, fueron cuatro aseguradoras las que se negaron a dar una póliza, a despedir una póliza para una persona que necesitaba como medida cautelar esa póliza para poder solicitar en un proceso una medida cautelar. Cuatro empresas le negaron esta posibilidad. Lo que alegó la accionante en este momento es que se habían negado a darle esa póliza porque ella estaba demandando a una entidad aseguradora, un poco como solidaridad de Gremis y eso fue lo que alegó en ese momento. Pero la Corte no se metió en esa cuestión que además era imposible de probar. La Corte lo que hizo fue determinar que la autonomía privada que tiene una empresa de la libertad de contratar o no. Si yo tengo una empresa, si yo tengo un negocio, en principio yo soy libre de contratar o no con quien yo quiera. Pero ¿qué pasa si la actividad que yo desempeño tiene un impacto social importante? Y en este caso se le estaba impidiendo el acceso a la justicia de esta persona. Y en ese caso lo que dijo la Corte es que las aseguradoras no habían fundamentado, no era razonable negar la póliza para esta caución que necesitaba dar el accionante para poder solicitar su medida de embargo. Y en este caso se dieron la razón al accionante. Pero incluso cuando estamos hablando de actividades que no son necesariamente de interés público, voy a dar el caso de una discoteca en Cartagena. Cartagena es que aprovecho a hacer la publicidad, es una ciudad bellísima de Colombia para que vayan a visitarla algún día. En Cartagena hay una discoteca, una mujer colombiana que vivía hace mucho tiempo en el exterior, viajó a Colombia con algunos colegas de su empresa, ella es una persona de raza negra, trató de ingresar a la discoteca, le dijeron, no, lo siento, está llena, no puede ingresar. Le dijo, bueno, vuelvo en un rato, trató de ingresar nuevamente, volvió a un rato, y la persona de seguridad en la puerta de la discoteca sintió, tal vez, lástima por la señora y le explicó, le dijo, mire, lo siento, la política de nuestro establecimiento es que no deben entrar personas de raza negra, salvo que sean famosos. Esa fue la respuesta que le dijeron. Entonces, se podrán imaginar la indignación, el dolor de esta señora que le mandó, obviamente, al establecimiento por tratarse de una discriminación. Entonces, uno podría pensar que un establecimiento de comercio es un, que no está ejerciendo una actividad de interés público, pero no puede, en virtud de su autonomía, de su libertad contractual, que hablábamos hace un momento de que uno tiene libertad de contratar o no contratar, pero, ¿será que yo tengo derecho a no contratar con alguien por un motivo de discriminación? Eso va en contra de la Constitución, evidentemente, y en este caso, obviamente, la Corte le dio razón a la AXA. Hace un tiempo, discutiendo precisamente estos temas, con un colega, un brasileño, conocido de Silvio, también lo comentábamos ayer, él me decía, no, pero es que esos límites de la autonomía privada, eso se, bueno, en materia mercantil, pero no son temas que se puedan ampliar a toda la teoría general del negocio jurídico, en materia civil, eso no será. Pues, yo vi un caso en el que se daba que quiero compartir con ustedes. No estamos hablando de derecho mercantil, estamos hablando de derecho civil, y también existen límites claros constitucionales a la autonomía privada. Les voy a contar, En este caso, una mujer mayor que vivía en un condominio, con una piscina, tenía un problema circulatorio, una afección física, y le sugirieron que tenía que sumergirse en agua todos los días, en cierto tiempo, como confines terapéuticos para su absección. Y la administración de este condominio le negó la posibilidad de tener esta actividad terapéutica porque el reglamento de propiedad horizontal decía que el uso de la piscina era exclusivamente recreacional. Este caso llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional alegó que la solidaridad social era un principio orientador de la ley de propiedad horizontal. Fíjense, estamos hablando de una materia pura de civil. Pero es que el principio de solidaridad es un principio transversal y nos toca a todos. Y de esa manera tenemos que entenderlo, de abrirnos a esas circunstancias en un premio artículo fácil. Incluso la misma Corte Constitucional de Colombia en otras ha variado de posición en este tema. Yo recuerdo en los años 90 a propósito de una demanda sobre las cárceles aceleratorias la Constitucional dijo el principio de solidaridad solidaridad no aplica para las relaciones entre particulares. Obviamente cambió la jurisprudencia con los casos que yo les he dicho. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿el principio de solidaridad no aplica en relaciones entre particulares? ¿Acaso un principio constitucional aplica para unos y a otros? No, es que los principios son principios. Entonces, son esas reflexiones interesantes que llevan estos casos y particularmente en el principio de solidaridad que ha sido reconocido por la jurisprudencia de Costa Rica me parece que son temas por la reflexión permanente. Así las cosas, quisiera terminar simplemente concluyendo que los principios generales del derecho son la posibilidad que nos da el derecho para adaptarnos a las nuevas circunstancias. y entonces estas tensiones entre códigos civiles antiguos con constituciones nuevas y entonces este conflicto entre derecho privado y derecho constitucional no será un conflicto aparente en la medida en que el derecho es uno. El derecho es uno. y el derecho está basado en principios. De esta manera, entendiendo que la aplicación de principios nos ayuda a adaptar el derecho a las nuevas circunstancias, creo que tanto el derecho privado puede enriquecer al derecho público como el derecho público puede enriquecer al derecho privado sin que haya conflictos sino más bien armonía. Muchas gracias.